Pues estamos en Tlalpujagua, esto es en el estado de Michoacán, estamos frente a la casa de Santa Claus, un lugar maravilloso, les voy a mostrar rápidamente para que ustedes vean, es una cosa increíble, obviamente el anfitrión aquí está Santa Claus y tenemos muchas presentaciones, híjole, aquí en este lugar es tradicional la esfera hecha a mano, soplada, soplada con el pulmón, así que rapidísimo voy a hacer un muy breve recorrido porque es, el lugar está enorme, es el lugar más famoso aquí en Tlalpujagua y vean todo, 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 todo nos da obviamente ese ambiente navideño en el mes que estemos, a pesar de que estamos a finales de julio, vean nada más, esferas de todo tipo, de todo, de todo, incluso hay algunas muy muy decoradas, vean nada más el detalle, esto es, esto es arte, vean nada más, vean, vean nada más, de basquetbol, de béisbol, de golf, de todo, miren nada más que bonito, precioso, sin lugar a duda, es un lugar mágico, no por nada Tlalpujagua es un lugar mágico, pero la casa de Santa Claus, híjole, aquí tendría que tener varios videos para poder mostrarle a detalle todo lo que hay en este lugar, está impresionante, también hay, obviamente, otro tipo de trabajos, sí, como los que apreciamos aquí, de ese lado también imágenes religiosas, pero lo que aquí llama la atención siempre, pues es todo lo relacionado con la navidad, vean los hermosos pinos de navidad, preciosos, todos con esferas hechas artesanalmente, hermoso, hermoso, sin duda, es un lugar imperdible aquí en Tlalpujagua, se siente la magia de la navidad, simple y sencillamente con entrar a este lugar, hay muchos productos, la cámara no alcanza a apreciar todo lo que ofrecen, pero hay cantidad enorme de productos para que se lleven de recuerdo, yo les recomiendo a todas las personas que vengan a este lugar de Tlalpujagua, no se pierdan la oportunidad de entrar a la casa de Santa Claus, un lugar mágico, con cantidad de productos y todos elaborados de manera artesanal, vean que maravilla, la verdad, híjole, quisiera llevarse uno un troque de mercancía con tanta cosa bonita que hay por este lugar, totalmente recomendable, de verdad, vean todo lo que hay, muchísimas, muchísimas cosas que le van a ofrecer en este lugar, bonito sin duda, la casa de Santa Claus, desde Tlalpujagua, en la casa de Santa Claus a través de Turismo México.